...para que ellos digan, ve lo que te perdiste. De lo que te perdiste. De lo que te perdiste, ¿eh? Se ve muy guapa. Ay, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, pero qué bueno que regresaste esta noche al estudio. Sí, con mucho gusto. Ay, como que no lo quiero agarrar, mira, como que no lo quiero agarrar. Sí, ¿te gustaría regresar? Sácate el estilo. O ya nada más es por venir a convivir, a conocernos todito más, pero hasta ahí. Ay, pues mira, yo la verdad vine porque... Quiero saber por qué nunca me contestaste, Roger. ¡Oh! Sigue, sigue. Se va a calentar, se va a poner bueno, ¿eh? Lo platicaremos, lo platicaremos. Después de todo el mensaje largo que me enviaste, ya no recibió una respuesta ni sin. ¿Cómo? ¿Le mandó un mensaje largo? Lo podemos platicar al ratito. No, no, de una vez. De una vez. ¡Emosión, ¿qué vamos a ver? De una vez. Sí, pues él a mí me envió un mensaje súper lindo, muchas gracias. Ah, él temen. ¿Sí se acuerdan? Y luego yo le contesté y luego ya, Anais, ya no hablamos. Ahorita les explico, pero ¿sí se acuerdan quién es Priscila? Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de Priscila? Vamos a ver. Es un tenor, es un tenor, Priscila. ¿Quién es él? Es el chavo, ¿no? Hijo que quería pop. Pensé que eras honesta, linda, así que si la producción me permite... Soy honesta, soy linda, es verdad, ya había platicado con Roger. Priscila, y esas fotografías... No, yo no quiero nada con ese señor o con esa persona. ¡Ah, soy el señor! En ese fin de semana me sentía muy sola y como tampoco... No, pero... No nos podemos ver. ¡Oh, no! ¿Qué acaba de decir? O sea, es que... ¡No, no, no! Ustedes cállense, ustedes vienen de otra gente. Ey, también hay que respetar. Creo que mereces a alguien que se dedique a lo mismo que tú, que comparta las mismas cosas, para que seas más feliz. Pero los dos estamos en el medio artístico. Es diferente. Está cepillada. Y yo, y posteriormente la soltó. Qué feo momento, no hay que recordarlo, en serio. No, sí, ya, ya pasó. Porque Priscila no se quería ir y ve ahorita cómo está. Ya pasó. ¿O todavía lo tienes en el regreso? Sí, ya fue, ya pasó. ¿Regreso tripán de Priscila? Ya se va a Italia. Bueno, ya soy new, Priscila. Oye, ¿qué pasó con el pelón? Pues ya no le hablo. Ya no. Me traicionó. Bienvenida al cuartito de las cepilladas. A ver, ¿dónde? ¿Quién la traicionó? No, o sea, pues ya no hubo confianza de amistad. ¿De plano? Entonces ya no hablo con él. ¿Él publicó las fotografías, Priscila? Ah, en el pelón. Hasta ahora no sé y pues prefiero ya que... Que ahí termine. Y a Roger le sigues teniendo ese amor que le tenías porque estabas enamorada y llorabas por él. Hasta en las lágrimas se veía ahí. ¿Eh? No, pues eso ya fue. Yo vine porque me invitaron. Ya los puedes. Y que va a estar padre y que me iba a divertir. Pero... Qué bueno. Bueno, bienvenida. Vamos a platicar al ratito a ver qué... Bienvenida por este programa de amor. Lo único que queremos saber es que si Roger quiere que regreses, ¿todavía sientes algo por él o no? Como amigos, Roger. Como amigo. Yo siento algo por ella, pero lo platicaremos a ratito. Pues es que dejaste ir a... A la hora. Es que se salió la cosa de control. Digo, ya lo iremos platicando. Fue por el pelón. El pelón lo separó. No. La maldita alopecia. Es canija. Oye, sí, no se canija. Pero al ratito platicamos a ver cómo... Sí, porque queremos saber por qué ya no le contestan. Sí, oye, por favor, comía la duda y... ¿Se va a desmaquillar mientras ella? Adelante, Priscila. Sí, va a desmaquillar. Bienvenida. Gracias. Muy guapo.